¿Qué? ¿Qué es? Venga a verlo No decíamos Terminador Claro, el último pero terminó Un poco más y acaba de llegar ¿Cuánto? ¿Cuánto? 130 que de 100 ¿Al 100 es mucho? Mi vecino este quedó tercero de su categoría Yo quedé tencioso en mi categoría ¿Pero categoría por qué? ¿No estabas de los viejos? Veterano, claro, claro Senior, yo soy veterano, no sé qué Súper veterano ¿Veterámoslo ya? Porque ya los años no perdonan ¿Tú cuánto me echas? ¿Yo di? 48 Venga, vélate la boca ¿Ves? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Tienes 43 44 Ah, pues tu madre me dijo que no tenía 44 ¿Qué quiere quedar? ¿Qué? Que estaba bien en forma y quiere quedar ¿Qué quiere quedar? ¿Vale? ¿Cuánto te quedó? Yo, Armando, lo he llevado aquí Hace unos 40 años ¿Vale? No sé Y ya después le hago alguna cosa ¿Sí? Ya Por lo que dice tu novia los que toman miagra que ya tienen y se determina vamos a sumar una sustancia de 17 gramos de la misma en una sustancia sumida en 150 gramos de venteno se obtiene una mezcla que se congela menos 4 gramos de miel y se da tocaste y para que me dan caste ah vale que es la constante de la y la temperatura de fusión serán 6 gramos entonces cual es el efecto que se produce aquí a ver pero que es descenso del punto de ombligación o ascenso del punto de munición la que tiene que hacer congelar descenso del punto congelación si se descenso del punto congelación de disolución si, pues no vale el incremento de T es la temperatura fina menos la temperatura a la que se congela realmente e igual a Kc la constante esa con la modalidad entonces la T F es 6 y lo que queremos calcular es la T yo no la masa mola la T es 6 menos 4 espérate que no he puesto menos 4 en ningún lado que se congela menos 4 que se congela menos 4 que quiere decir que es T es menos 4 que quiere decir más 4 molalidad gramos de soluto no, molas de soluto partido de kilogramos de disolvencia y aquí está con el número de molas de soluto que sería adiós claro por eso lo metales ¿eh? nada, nada 0,296 ¿vale? y esto es el número de moles de esto el número de moles es la masa partida que es mi molecular así que de aquí después de la molécula tendría la masa partida el número de moles es decir, sería 17 partido 0,296 57,46 me da igual lo que da el listo igual lo que da el listo